Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía, hoy hablando sobre la autolesión, cuando una persona empieza a lesionar, a dañar, lo decía el doctor, tejidos de su cuerpo sin la intención de buscar la muerte, no es el suicidio, pero es lastimarse de diferentes maneras. Tuvimos ya la oportunidad de platicar con Luis, un chico que nos compartió un poquito cuál fue su historia y nos mencionaba mucho que en las manos se podría lastimar las personas. ¿Buscan cubrir estas lesiones, doctor? Al principio obviamente sí sucede mucho de eso porque es algo más íntimo, de nuevo vamos a que no es para llamar la atención, sino que es una forma interna de balancear las emociones. Algo muy importante es que usualmente esto sucede en personas que son muy reactivos emocionalmente, de manera que cualquier situación causa emociones muy intensas, no solamente causa emociones muy intensas, sino que también la capacidad de recuperarse de esas emociones muy intensas es mucho más prolongada que el resto de las personas, de manera que todavía se queda ahí como en el aire dentro de la persona. Entonces a través de este tipo de lesiones se alcanza un como balance emocional que si bien a la larga es extremadamente dañino, en ese momento causa cierto alivio. La manera que yo uso para entender un poco esto es, a todos nos ha doliado la cabeza alguna vez, pero hay personas que puede ser de que por la más mínima cosa, comieron media hora más tarde, les da un dolor de cabeza muy intenso, extremadamente intenso. Y si hubiera algo que les aliviar en ese momento, probablemente cualquiera haríamos algo para aliviar ese olor tan intenso. Yo he escuchado a alguien que dice, lo que tienes que hacer es apacharte así como dentro de la uña para que entonces te le pongas atención, lo que decía Luis, le pongas atención al dolor ese y entonces se te olvida el dolor de cabeza. Alguna vez lo escuché, me pareció, pero es esto de alguna forma. Puede ser y digamos, los padres cuando encuentran esto se asustan, pero también los adolescentes dicen, si mi mamá me encuentra, me mata. O sea, ya pasa un periodo en donde no quiero que se den cuenta, pasan un periodo de definitivamente no quiero que sepan. Porque si no me van a regañar o qué sé yo, o no van a entender, porque muchas veces el adolescente no sabe por qué lo está haciendo. Entiende el resultado de eso y del dolor y la sanidad. ¿Verdad? Cuando se le pasa el dolor también es una adicción. El dolor no es la adicción, es cuando pasa el dolor. Entonces quieren sentir ese dolor y luego la sanidad. Y se vuelven adictos a eso momentáneo y no se dan cuenta que, porque el adolescente tiene una visión tan corta de la vida por naturaleza, no es porque sean malos, por naturaleza, no se dan cuenta que a lo largo de la vida ellos van a poder gozar de ese alto, de ese high de sanidad, ¿verdad? De la lesión en la vida. Y yo creo que el sistema que rodea al adolescente es el provocador de esto. En adolescentes que tienen alguna debilidad emocional en un área que están vulnerables. ¿Verdad? Todos los adolescentes tienen debilidades emocionales. Bueno, todos los tenemos, algunos más que otros, ¿verdad? Pero el adolescente es más vulnerable en algunas áreas y el sistema le apoya a eso. Entonces hay influencias en su vida. Lo ven en amigos, lo ven en revistas, lo ven en el internet, lo ven en la televisión y les da, no les da las ideas necesariamente, pero se quedan pensando, bueno, ¿cómo se sentirá eso? Otros adolescentes dicen, yo ni loco, pero otros dicen, ¿cómo se sentirá? Y cuando lo hacen la primera vez, sienten el dolor del inicio y luego cuando les deja de doler. Y entonces continúa en una espiral. Además de esto que mencionaba, Junior, ¿qué otros predisponentes o detonadores puede haber según su experiencia, doctor? Usualmente son frustraciones, son situaciones donde es difícil manejar la realidad. Y es allí donde vamos a la raíz de la situación y es que la persona no ha tenido las herramientas, el modelaje para poder lidiar con situaciones difíciles de vida. Entonces se buscan cosas que alivien en la inmediatez. Junior utilizó una palabra que es muy interesante en este contexto, que es una adicción. Y sí puede volverse una especie como de conducta adictiva en la forma que ya no hay otra manera de lidiar con la realidad, sino a través de estas conductas. Entonces se vuelve más repetitivo, se vuelve más compulsivo también. Y algo interesante también es que no solamente sean adolescentes. Las estadísticas que existen, no locales, pero sí mundiales, hablan de hasta un 20% en secundaria, pero hasta un 40% en universitarios. ¡Guau! Es muchísimo. Y personales incluso arriba de 25 años también sufren de este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? ¿Cómo es...? Las lesiones más comunes son usualmente en las extremidades porque es lo que está más a proximidad. Pero también hay quemaduras. El joven que estuvo antes habló también acerca de golpearse. Eso también es bastante frecuente. Y la otra cosa es la ayuda que necesitamos dar. Yo creo que eso es importante. Yo sé que hay jóvenes o adolescentes que están viendo este programa, pero que escuchen, no nos escuchen a nosotros los viejos, a ustedes los viejos, escuchen a nosotros los jóvenes, ¿verdad? Luis decía, me di cuenta que puedo estar en paz. Claro. Me di cuenta que hay algo mejor para mi vida, que esto no era necesario. Ahora él se dio cuenta después de. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Yo creo que lo que el doctor decía es tan importante que encuentran situaciones que no saben salidas y no saben cómo lidiar con la realidad. Nosotros los adultos que estamos alrededor de adolescentes y no solo son los papás, los que son maestros de colegio, los que tienen que ver con adolescentes, tenemos que hacer una salida para ellos y modelarles que la vida es difícil. No es imposible, pero es difícil. Y que siempre hay una salida. Y que como adolescentes el mundo no se les está acabando porque hay que entender que al adolescente el mundo se le cae. O sea, se le rompió el maquillaje a la niña y es el fin del universo. Ya no hay vida después del maquillaje. Entonces, tenemos que enseñarle que no es el fin de la vida, es el fin de su mundo en ese momento ahí, pero no es el fin del mundo. Y yo creo que tenemos que poder amar y entender, aceptar más a los adolescentes, darles un poquito más de puertas abiertas, de expresarse, porque vivimos en una sociedad, tú me has oído decirlo, Tuti, donde la juventud está abandonada. El problema que tenemos social es una juventud abandonada donde todos los criticamos, los viejos criticamos a los jóvenes como que nosotros no tuviéramos que ver como ellos son. O sea, ellos aprendieron de nosotros y los tenemos abandonados y los criticamos y yo creo que tenemos que abrir más los brazos y aceptarlos, entender que aceptación no es aprobación. Aceptamos un adolescente que se automutila, que se autolesiona, aceptamos, pero no aprobamos su comportamiento. Y yo creo que el amor al adolescente es una buena salida, inmediatamente creo que hay que buscar ayuda profesional, es necesario para la familia, tanto como para el muchacho, la muchacha. Tiene que, y con eso termino, ¿tiene que modificarse el sistema familiar también para apoyar a la persona que está autolesionándose? Yo quiero contestar eso diciendo que definitivamente no hay culpables de esta situación, pero si hay personas que pueden tener un rol muy positivo para tener un buen resultado y la familia alrededor definitivamente que tiene esa oportunidad, esto va a implicar sí o sí un cambio de perspectiva. O sea, si la familia alrededor quiere tener en realidad un resultado positivo, eso implica la incomodidad de salir de su estructura de pensamiento usual, va a tener un cambio de perspectiva. Este tema de la autolesión escala también a la automutilación y esto estaremos hablando más adelante. Vamos a la pausa y volvemos. Antes de cortarme, sentía la ansiedad y la emoción típica de cuando se sabe lo que viene, esos nervios de lo prohibido, del dolor cómplice que sí podía sentir. Mientras me cortaba, podía sentir placer físico, liberación, calma, neutralidad, vida. Podía sentir que no estaba muerta por dentro, lo que me llevaba a un estado letárgico de quietud e indiferencia ante todo lo que me rodeaba. La gente se pregunta que a la hora de hacerlo, que la gente se corta, se lastima, se lesiona, lo hacen por sentir dolor. Y aunque suene tonto, cuando sienten el dolor, una de las respuestas más comunes que dan es de que el dolor me hace sentir que estoy vivo. Y el problema es que cuando uno tiene cimentada correcta su manera, su estima, su forma de ser, cuando uno sabe que uno tiene un propósito, un destino, un rumbo, una dirección en la vida, uno no hace ese tipo de cosas. El problema es que hay gente que no sabe si realmente vive o existe. Por ejemplo, los animalitos existen, una vaca, un pajarito, un caballo, ellos existen, ellos, el Dios del cielo los maneja, los mueve. Nosotros, los seres humanos, tenemos un propósito, tenemos una vida encaminada, sabemos hacia dónde vamos a ser, cuando somos más chiquitos, sabemos que vamos al colegio, un poquito mayor, y vamos a la universidad. Tenemos un propósito, el papá sale a conseguir el pan para su familia, la mamá sabe que tiene una familia a su cargo, sabemos que existimos. El problema es que muchas veces la gente, los jovencitos, a no tener bien cimentada su manera, su estima, es que empiezan a tratar de manifestarse en diferentes formas, el sentirse vivo. Y el problema es que buscan el dolor que les recuerde que pueden sentir algo. Y realmente es una de las cosas incorrectas que los lleva a ellos a buscar sentir, manifestarse de alguna forma que les recuerde que están vivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!